Música Madrecita del Carmen estás vestida de fiesta Novena a la Virgen del Carmen como preparación a su fiesta el próximo 16 de julio Música Madrecita del Carmen, cuando terminó mi alegría, échale una mirada a tu hijo Jesús No podrá resistirse a tus ojos, esos que con ternura cobritan nuestro dolor Música Día primero Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de contrición Dios mío y Señor mío, postrado delante de tu majestad soberana Con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor En ti creo, en ti espero y en ti confío me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella Y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor A ti amo sobre todas las cosas A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados De todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón Pésame Dios mío, de haberte ofendido Por ser tú quien eres, propongo firmemente, ayudado de tu gracia, nunca más pecar Apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo servirte y agradarte Perdóname Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre tuya y Señora mía Y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena te pido Si ha de ser, para mayor honra y gloria tuya Y provecho de mi alma, Amén Ofrecemos nuestra intención en este momento Oremos Oh Virgen María Madre de Dios y Madre también de los pecadores Y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario Por lo que su divina majestad te engrandeció Escogiéndote para verdadera madre suya Te suplico, me alcances de tu querido Hijo El perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma El remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones Y la gracia especial que pido en esta novena Si conviene, para su mayor honra y gloria y bien de mi alma Que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de tu intercesión poderosa Y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos A fin de poder alabarte dignamente Y uniendo mis voces con sus afectos Te saludo una y mil veces diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Santísima del Carmen Yo deseo que todos sin excepción Se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario Que todos estén unidos a ti, Madre mía Por los estrechos y amorosos lazos De esta tu querida insignia Oh hermosura del Carmelo Míranos postrados reverentes Ante tu sagrada imagen Y concédenos benigna tu amorosa protección Te encomendamos las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa Y las necesidades de la Iglesia Católica, nuestra Madre Así como las de mi nación Y las de todo el mundo Las mías propias Y las de mis parientes y amigos Mira con ojos de compasión A tantos pobres pecadores Herejes y sismáticos Como ofenden a tu divino Hijo Y a tantos infieles Como gimen en las tinieblas del paganismo Que todos se conviertan Y te amen, Madre mía Como yo deseo amarte Ahora y por toda la eternidad Así sea Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén María Reina y hermosura del Carmelo Ruega por nosotros Amén Lluvia de bendiciones Madrecita del Carmen Te hiciste el canto del Padre Por tantas maravillas Que en tu pobreza Enseña a nuestro pueblo Que es pobre A liberar su canto Que nadie calle su voz Todos... Si tú estás amado Música 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 Música